La exdirigente Tarra, Josu Urruti Coetchea, bueno, pues coincide con todo el follón generado por la decisión del Partido Socialista de apoyar a Bildu para que obtenga la alcaldía de Pamplona. Muy bien. Desde que hace menos de una semana la cadena SER avanzó esta noticia, bueno, el catálogo de críticas, insultos, hipérboles, ha llegado a niveles estratosféricos. Y estaba ya muy alta la cosa con el tema de la amnistía, pero en fin, ha subido incluso más, yo creo. Ya no solo España está a punto de romperse, no solo el pueblo español está humillado, el Estado de Derecho ha quebrado, sino que, palabras de Núñez Feijóo, abro comillas, es indignante que el PSOE haya entregado la alcaldía a un partido que ha asesinado a compañeros. Vamos a ver, esto de entrada es mentira. Y es muy grave decirlo. Esto es mentira. Bildu no ha matado a nadie. Es un partido que te puede gustar más o menos, pero cumple todos los requisitos democráticos. Es más, es más. Y esta que va ahora es una opinión estrictamente personal. Yo me apunto a lo que dije el otro día, en Hoy por Hoy, la profesora Mario Laurrea. Dijo, Bildu es el éxito de la democracia. Yo creo que es así. Porque esta ya hace 12 años que no mata, se disolvió hace 5, y que a Bildu, a la izquierda Berchale, o a una parte, le falta todavía camino para reconocer que fueron unos auténticos desalmados. Pues claro que les falta recorrido. Y si no, que se lo pregunten a las pobres víctimas, que son las más desemparadas en este drama. Pero ya han recorrido un buen trecho. El más importante, seguramente, dejar de apoyar el terrorismo. Los que en un tiempo lo hacían, o querrían seguir haciendo lo de apoyar el terrorismo, han perdido. Y han perdido por goleada. Por eso Bildu, que lleva años haciendo política en paz, es el símbolo de un éxito. De todos. Incluso, aunque ellos no lo reconozcan, o igual no lo sepan, incluso me atrevería a decir también un éxito de los que cambiaron de opinión. Por eso el documento periodístico del que vamos a hablar en esta ventana de la tele, no blanquea nada. Lo que yo creo que hace, e invito a que antes de opinar se vea, por favor, lo que hace es situar a alguien frente al espejo. Y ese alguien tiene muchas, muchísimas dificultades para explicar lo inexplicable, la violencia. Quizás a posteriori, porque en ese momento, cuando estás inmersos en esa violencia, te impide de alguna manera irte hacia ese aspecto de sensibilidad ante el sufrimiento del enfrente. Y estoy hablando de los dos campos. Es decir, no hay empatía hacia el sufrimiento del otro. No hay ese ejercicio de ponerte en el lugar del otro y ver lo que ellos sufren, de la misma manera que del otro lado ocurre igual y igual. ¿Usted se ha alegrado alguna vez de la muerte de alguien? En absoluto. Nunca. ¿Ha habido miembros de ETA que han reconocido celebrar algunos atentados? ¿Usted nunca ha celebrado ningún atentado de ETA? No. Yo lo único que he festejado en mi vida, no me acuerdo lo de Carrera Blanco, posiblemente, no sé, pero la muerte de Franco. Jordi Ovele, buenas tardes, buena tarde a Mick. Buenas tardes a Carlas. ¿Cómo estás Jordi? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Un poco... Pero bien, pero bien. Ya. Todo lo que se generó en el Festival de Donosti a propósito de esta entrevista, de este documental, de este trabajo periodístico, no sé si ha servido de rompeolas para que ahora que lo estrena Netflix no se reproduzca con la misma virulén. No sé qué sensación tienes tú, Jordi, a día de hoy. Yo creo que los boicoteadores se agotaron en el Festival de Donosti. Yo creo que corrieron demasiado, ¿sabes? La liebre que sale en los 1500 y llegó un poco, ha llegado un poco agotada al estreno en Netflix. Estoy, la verdad es que muy satisfecho de todo el feedback que estamos recibiendo, incluso por redes sociales. Es un feedback en el que en muchos casos, incluso diciendo yo soy una persona que vota a la derecha, yo no acostumbro a estar de acuerdo con tus programas o con tus tesis en los programas o con tus líneas editoriales, me dicen a mí, y en cambio he visto lo de Ternera y no te puedo hacer ningún reproche. Vaya por delante, que también esta es una sensación muy personal mía, vaya por delante que yo entiendo perfectísimamente a la gente que le pueda repugnar ver este documental, que le moleste, que le irrite y que le cabree, que se le dé tiempo a alguien que estuvo activamente en el terrorismo para explicarse. ¿Cómo lo vamos a entender? Se entiende perfectamente, pero eso es una cosa. Y la otra es decir cosas de este trabajo periodístico que no son verdad. ¿Tú crees, Carla, que yo cuando acabé de editarlo, no crees, no sé si te lo vas a creer, pero yo no acabé eufórico. No, claro. Pero la reacción natural no es la del aplauso. Jordi, ¿cuánto dura? Porque el documental dura una hora treinta, una hora cuarenta, pero ¿cuánto tiempo estuvisteis cara a cara haciendo la entrevista ahí? ¿Tuviste en algún, porque hay momentos que a él se le ve muy incómodo, no sé si en algún momento tienes la sensación de que va a parar o se va a levantar o que eso va a acabar ahí? Eh, no. Tanto como eso no. Pero sí que tuvimos que parar en un momento determinado a tener una charla porque él no estaba viendo claro el camino que nosotros llevábamos. Oye, pero yo quiero saber la génesis de esto. ¿En qué momento a ti se te ocurre que esto puede llegar a ser una entrevista para ti, para tu programa? Si te lo planteas como primero lo de Évole y luego ya le das esta forma. ¿Cómo nace? ¿De dónde te sale? Nace primero de querer hacer algo para el décimo aniversario del fin definitivo de la violencia de ETA que se celebró en octubre del año pasado. Y en octubre del año pasado no llegamos. No llegamos a nada. Del año pasado o del otro. Del 21. En el 21, perdón. Y allí no conseguimos nada porque además lo que estábamos consiguiendo lo tenían otros compañeros. Y nosotros siempre que salimos con algo queremos tener una cierta exclusividad. Yo he sido un obseso de este tema desde pequeñito. A mí me pilló el atentado de Hipercor con 13 años. Recuerdo el nombre y los apellidos de los terroristas que atentaron en la casa cuartel de Vic y que al día siguiente fueron abatidos por la Guardia Civil. No es normal que con esa edad uno recuerde Juan Carlos Erezuma, Juan Félix Erezuma y Juan Carlos Montiagudo. No es normal que te quede un nombre así en la cabeza. José Félix Erezuma, sí señor. Y luego tuve la ocasión de participar en una investigación con Xavier Binadé para hacer un documental para una televisión francesa sobre la historia de ETA. Y todo lo que ha caído en mis manos del tema lo he intentado devorar. Y luego he tenido la suerte haciendo salvados de haber estado en momentos muy importantes, sobre todo de la etapa final de ETA. Nosotros tuvimos de invitado a Jesús Eguiguren un año antes de que se decretase ya el fin de la violencia definitiva. Entonces hemos estado también con víctimas, hemos estado con gente del entorno averchale, hemos estado con ex-etarras y a quien nos faltaba y quien falta normalmente en este tipo de trabajos es ETA. O sea, en todos los trabajos que se han hecho puede haber ex-miembros de ETA. Pero un miembro de ETA que haya estado en la organización, en este caso desde el año 68 hasta el año 2018, donde él lee el último comunicado de ETA, de ETA se disuelve el del pueblo que la vio nacer. Mira, Jordi, has dicho el parte del comunicado, sí. Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria, después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización. Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Las y los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una euskalería reunificada, independiente, socialista, euskandún y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. Vale, y la honestidad es bueno. Claro, el lenguaje es normal que cabree, que pueda repugnar, pero bueno, es que forma parte de la historia. Es lo que te contó un día Pepe Mujica también a ti. ETA forma parte de nuestra historia y lo que hay que hacer es digerir, analizar, no olvidar, desde luego, pero mirar hacia el futuro. Y cuando yo... Jordi, perdona. No hay país que tenga una historia cómoda. Todos los países tienen una historia incómoda, porque normalmente, según qué conquistas, se hacen a base de violencia. Y esta gente lo intentó, lo intentó con una violencia que perjudicó y acojonó y tuvo amedrentada a toda una sociedad durante muchísimos años. Fíjate que audiovisualmente nosotros de pronto un día, Francino, Rafa, empezamos a ver que había ficciones que podían abordar este tema, ficciones de verdad, no solo documentales. Y yo pensaba que ya está, ¿no? Que ya habíamos alcanzado esa madurez. A mí me sorprendió mucho la polémica, porque yo sí que vi el documental, la entrevista, que en realidad es una entrevista, Jordi, es una entrevista pura y dura. No, ahí vamos a discrepar, Mariola. Es que ¿quién marca lo que es un documental y no? Hombre, bueno, sí, vale, tienes razón. Bueno, yo lo estoy llamando trabajo periodístico. Sí, es un trabajo periodístico de primera magnitud, claro, claro. Pero que no pasa nada. En este país se ha llevado un premio Goya. La entrevista que le hizo Rivas al Juez Garzón, dirigida por Isabel Cuchet, cuando las hace la gente del cine son documentales y cuando las hace la gente de la tele son otra cosa. Yo no me refería a eso, yo no me refería a eso. Me refería a que era una entrevista pura y dura. Y yo he visto pocas veces un entrevistado, sinceramente, más incómodo. Porque tú estabas incómodo, pero él estaba tremendamente incómodo. Que ahí es donde yo dije, bueno, esto no blanquea nada, desde luego. Yo no sé si tú esa sensación cuando estabas con él la tenías, porque él no sabe por dónde, no sabe dónde meterse. Es que hay cosas, Mariola, yo recomiendo una vez más a los oyentes que vean el documental. Claro, situaciones es que son tantas posturas y tantos momentos indefendibles. El caso del asesinato de Lloyes, por ejemplo. Yo, María Dolores González Catarain, declaro haber sido amenazada por ETA al enterarse de mi intención de regresar del exilio para vivir en Euskadi Sur junto a mi familia. Es inaceptable que una organización que se dice revolucionaria utilice tácticas fascistas o estalinistas con miembros que en algún tiempo formaron parte de ella. Como decía Lloyes en su carta, ¿utilizó ETA tácticas fascistas para asesinarla? No considero, no considero que sean tácticas fascistas, sino que se coincide a un análisis político. ¿Ha tenido ocasión de, no sé, se ha encontrado alguna vez con algún miembro de la familia de Lloyes? No. ¿Y si usted pudiese decirles algo, qué les diría? Pues lo primero que lo siento, de veras. La hermana de Lloyes dijo en 1988 que ETA la había condenado a muerte solo por el hecho de pensar diferente. Yo con todo mi profundo pesar, yo no comparto eso porque yo nunca he considerado que ETA ha matado porque no se compartía sus ideas. Es que claro, tú puedes decidir ver esto o no y luego cuando lo ves puedes reaccionar de la manera que consideres más oportuna. Pero yo le sigo viendo todo el valor del mundo y casi ninguna de las cosas que se dijeron inicialmente antes incluso de ver el documental. Pero bueno, es mi opinión. Yo le decía a Jordi antes, Rafa, perdona, que yo dejé de discutir, o sea, discutí mucho, yo lo vi y me di cuenta de que luego yo discutía con gente que no lo había visto. Y entonces llegó un día en que dije, Mariela, deja de discutir con gente que no ha visto el documental. Porque a mí me sorprendió muchísimo ese atrevimiento. Jordi, yo no sé cómo tú eso, cómo activas esa piel de rinoceronte para poder soportar un poco la, no sé, toda esa cantidad de inquina. Es que yo no lo puedo concebir. Primero porque no hay más remedio que aguantarla y luego porque a mí realmente, no sé si es por piel de rinoceronte, pero me ha dejado de afectar, me han dejado de afectar muchas cosas. Sí. Sí, 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 pero por completo. ¿En serio? Te lo digo de verdad. O sea, yo... ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sé, supongo que a base de hostias. Pero yo cuando empezaron todo el tema de las redes sociales, yo recuerdo haberlo pasado muy mal, muy mal. Sí, porque a ti te... Claro, o sea, lo que pasaba hace... lo que pasaba y sigue pasando. Pero lo que yo viví hace 10, 12 años, que era la novedad, una novedad muy golosa, yo no la sabía digerir. Es que no sabía cómo hacerlo. Al principio yo me... aquello me fascinaba y aquello enseguida se agrió. Y claro, de repente era como ir por la calle y que la gente te fuese insultando. Sí, sí. Y dices, hostia, esto no puede ser bueno. Y lo pasé muy mal hasta que dejé de pasarlo. O sea, hubo un... no sé, un... A mí me influyó mucho la entrevista en mi vida, la entrevista con Pau Donés. Yo a partir de ese momento, yo a Pau Donés le intenté hablar de haters y él me dijo, ¿qué es eso? Y me pareció una respuesta... Maravillosa. Maravillosa. Y entonces, no... Hay que relativizar. Exactamente. Es que no le doy la menor importancia, te lo digo de verdad. No, yo no me refería tanto en las redes, sino, en fin, voces más o menos autorizadas, una especie como de clima un poco perverso, social. Si te refieres, por ejemplo, al artículo de Muñoz Molina en El País, o que firmase... O que firmase... Fernando Aramburu. Yo, yo es que... la verdad es que no les entiendo. Claro. Pero les respeto muchísimo. Claro, naturalmente. Les respeto muchísimo como para yo decirles nada. O sea, para mí, que Antonio Muñoz Molina escribiese sin ver el documental, hombre, me decepciona, pero ¿qué le voy a decir yo a Antonio Muñoz Molina? Que es un puto crack. Total. ¿Qué le voy a decir yo a Fernando Aramburu, que ha escrito la obra más bestseller que ha tenido la literatura española en los últimos años? ¿Qué le voy a decir? Fernando, que tú pasaste por lo mismo cuando hiciste patria. ¿Qué voy a ganar? O sea, no, 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 de verdad que no tengo ni... O sea, yo me encuentro ahora tanto a Antonio como a Fernando y no les saco ni el tema. Hay algo muy importante en este documental, lo digo sobre todo para los oyentes que todavía no lo hayan visto, insisto en lo del documental, que empieza y termina con una víctima. El otro día en el periódico de Cataluña escribía Ferran Monegal, que para que no lo conozcas es un crítico de televisión muy reputado, y el otro día escribía un artículo sobre el documental de Jordi, que le parecía muy bien, que tampoco decía nada de blanqueo ni de nada, que él decía que no entendía tanto darle tanto espacio al asesino y no tanto a la víctima. Bueno, la víctima está ahí, empieza y termina. Es un policía municipal que era por aquel entonces de Galdacao, cuando atentó el comando del que formaba parte José Urruti Cochea, doce balas en el cuerpo, salió vivo, salió ileso, pero tuvo que salir por piernas del País Vasco porque le miraban y le trataban como a un apestado. Una historia que por desgracia se ha repetido tanto y tanto tiempo en Euskadi, pero que ya no. ¿Y qué contaba él? ¿Cómo se quedaba después de escuchar a Urruti Cochea? Pues se quedaba más o menos así. Nos gustaría también que otros hicieran declaraciones ante la justicia y sería una forma de poder vivir en paz y olvidarnos ya de todo esto. Sobre su atentado, Josu Urruti Cochea ha dicho textualmente que lo siente de veras. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Podría haber dicho, te podría haber dicho que se arrepiente. Está con su mochila, que sí, la llevará ahí en la espalda, pero pensará que estaba luchando por una razón. Y yo creo, además, como espectador hablo, entiendo perfectísimamente la reacción de Francisco Ruiz Sánchez. Porque cuando Jordi tú le planteas a Urruti Cochea, cuando llegue un día al que llegaremos todos, y haga balance de su existencia, de lo que ha hecho y ha dejado de hacer, pues que su respuesta lo dice todo. ¿Usted cree que cuando llegue ese momento de estar frente a la muerte, cree usted que tendría remordimientos mirando hacia atrás? ¿Remordimientos? Yo creo que, como toda persona humana, posiblemente me arrepentiría de algunas cosas. Me arrepentiría, por ejemplo, pues de no haber hecho mucho más de lo que he hecho para que esta rueda loca o espiral de violencia se parase mucho antes. De eso me arrepentiría, porque no he hecho, es decir, que podría haber hecho quizás más para que eso se parase antes. ¿Tú cómo te quedas ahí, Jordi, cuando te dice esto? Estaba ahora cabeceando, diciendo, madre mía. No, no, es que es madre mía constante, pero es documental, de verdad. Has puesto antes el momento en el que hablamos de Ioyes, de Dolores González Catarain. Yo era el primer momento en el que pensaba que en la conversación que íbamos a tener podía haber margen para el arrepentimiento, para pedir perdón, para encontrarte otro escenario, que yo soñaba con encontrarme ese escenario. Era como que durante el cuestionario había varios momentos en los que había pistas de aterrizaje para Ioyesurritico Echea, para que reconociese todo el dolor causado de forma tan inútil. Y para mí el momento más duro del cuestionario es cuando con Ioyes no dice que aquello fue una barbaridad, que aquello fue una animalada, que mataron a su propia amiga, amiga de Ioyesurritico Echea. Y en ese momento, hasta en ese momento, pone a la organización por encima de los lazos de amistad, de cariño, de querer a alguien, querer a alguien y en cambio justificar su asesinato. Y decir, teníamos un problema de neta y había que atajarlo. Y se atajaba matando a Ioyes. O sea, yo en ese momento, ese momento para mí, en ese momento dije, no vamos a pasar de aquí. El tema de Ioyes es verdad que es uno de los momentos con más fuerza de todo el documental, porque ves que funcionaban como una secta, porque están por encima de sus sentimientos, de su amistad, de sus ideas, estaba lo que decidiera la organización. Y lo que decía antes, Carlas, sobre que arrancas con el testimonio de una víctima y cierras, eso entiendo que es una cosa meramente formal, hay una intención ahí. No sé si habría un debate o si lo tendrías claro desde el principio. Hay una intención, pero no teníamos claro desde el principio. Bueno, yo de entrada, desde el principio, os diré que no tenía claro nada. ¿Te dijo que sea la primera? No, que va, que va. O sea, el primer cruce de impresiones que tenemos, yo soy Ruti Coetzea y yo, sentándonos en una cafetería de París, es que sepas que tú estás, yo, que tú estás en las antípodas de lo que yo creo que es el buen periodismo. ¡Ostras! Ese fue nuestra presentación. No me lo habías dicho nunca, esto. No, ni a ti ni a nadie. ¡Ostras! Pero uno cuando viene a casa francino tiene que traer cosas. Entonces, yo mismo no sabía que iba a ser aquello. Lo que tenía muy claro es que lo iba a hacer por mi cuenta, por cuenta de mi productora. O sea, no iba a pedir a nadie que me financiase, a nadie que estuviese ya desde el primer minuto de la mano nuestra, porque yo quería en el corte final de la película ser el absoluto responsable de ello. O sea, no quería que me viniese ningún jefe de ninguna plataforma, de ningún gran grupo mediático y me dijese esto sí, esto no. No, dije, yo voy a hacer esto y cuando lo tenga hecho, que no sé cómo va a ser, lo presentaré. Y lo presentaré al lugar donde yo creo que puede tener más repercusión internacional, que fue Netflix. Y ahí es cuando nos ponemos de acuerdo, pero muy a posteriori, ya con el material editado, el documental hecho, y nada, fue enviarlo, enviarles un link, miraros esto, a ver qué os parece, y al día siguiente nos llamaban, nos llamaban para decir, veníos para acá, que tenemos que hablar. Yo creo que este documental, por lo que muestra y por lo que sugiere, aunque no se reconozca explícitamente, es un argumento más para mirar al futuro y para no aprovechar cosas que están ocurriendo para tratar de llevarnos al pasado. Pero insisto que esa es mi opinión personal. No, pero tu opinión personal, Carlas, cuenta mucho. Bueno, no lo sé. No, no, que sí, que sí. Pero me gusta dejar claro que es mía, que no... Sí, sí, pero que me parece muy bien que además digas que es tu opinión personal. Pero a mí, que te sumes a palabras como Bildu es un éxito de la democracia, creo que es algo que debemos repetir más y no comprar el discurso, ahora mismo imperante en este país, que es herederos de ETA, que es están gobernando con auténticos asesinos. Todo eso hay que combatirlo. Y se combate desde palabras como las que tú dices aquí. Pero si hay un corte de Aznar en el documental, que lo recuperas tú, que va en esa línea, Jordi. Es muy fuerte que Aznar dijese, cuando Josué Ruti Cochilla toma posesión de su escaño en el Parlamento Vasco, que la frase de Aznar fuese, es mucho mejor que se tome posesión de un escaño que posesión de una pistola. Es que lo es. Claro que lo es. Es que tenía toda la razón. El señor que habló del movimiento de liberación vasco. O sea, son muchas cosas que me parece que hoy se están utilizando de una manera torticera por un único motivo, que no tienen el poder. No me llame ternera en Netflix. Gerdi Bévole, un abrazo muy, muy, muy grande, amigo. De verdad. Otro para ti. Adiós, Mariola. Adiós, queridos. Gracias, adiós. Radio Madrid Cadena Ser Este año dejo el trineo en el parking de Aena, que está a un paso del avión y así me dejo de ir cargado con tanto regalo. Reserva y aparque en nuestros parkings. Aena, aeropuertos para ti. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Que estas navidades no sean clásicas y aburridas. Regala risas con... Shakespeare en 97 minutos. La comedia más divertida de Madrid. En el Teatro Marquina. Ven a reírte de Shakespeare. Con Shakespeare. Todas las obras de Shakespeare en un solo regalo. Entradas en Shakespeare97minutos.com Sonríe, disfruta, comparte y, sobre todo, ilusiónate. Porque la Navidad llega hasta donde quiera tu ilusión. En Plaza Norte 2 llenamos de ilusión tu Navidad. Muchas ideas, miles de regalos y ganas de vivirla como nunca. Ven y compártela. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Tu Navidad en moda fácil con la sirena y esta oferta de pack de cuatro lomos de bacalao, salmón novego, merluza premium, con 30% de descuento en la segunda unidad. Solo hasta el 31 de diciembre. ¡Liquidación total fin de año en Ocasión Plus! Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid. Nueva... Moraleja te hace estas ofertas. Puerta acorazada tierre 360 euros. Puerta blindada PMJJ Sapelli Blanca Lacada 220 euros. Medición, instalación, presupuesto y financiación. Consulte condiciones solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo, Galilei 14, Bricomoraleja.com Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid. Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias. Nuevas funciones a la venta en C-Tickets y OcoTheShow.com ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor. O que buscas lo mejor. Cinco cosas sobre Javier del Pino y una solo es mentira. Nos quedamos sin coche. Y sin radio. No, sin radio no. Vaya. Con la app de la cadena SER nunca dejarás de estar conectado. Pase lo que pase. App de la cadena SER. Adaptada a ti. La ventana. Con Carlas Francino. 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 Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde.